¿Qué tal chicas? ¿Cómo están nuevamente? Muy bien, muy bien. Bueno, como sabéis, las notas siguen saliendo en mi Facebook, Historia con Patricio Longs, así que ahí vamos subiendo los audios con imágenes. Hemos hecho una edición con imágenes a todas las notas. Bien, Historia con Patricio Longs, ya te han estado bubleando, te digo. ¿Cómo te sentís con el stalkeo? Porque me dijeron que te empezaron a stalkear, no me acuerdo qué estaban buscando, de qué estábamos hablando ese día, que bueno, fueron a buscarlo directamente ahí al Facebook. Ah, bárbaro, muy bien. Así que Historia con Patricio Longs, Longs, así como suena, se escribe. L-O-N-S. Perfecto. Andamos cerca de un aniversario, casi día del día que nació la patria. ¿Les cuento un poco? Sí, dale, por favor, ahí estamos. ¿Vos sabés qué? Viste, los argentinos tenemos un poco el mito de creer que nacimos el 9 de julio de 1816. Sí. Como si, digamos, hubiésemos nacido de un repollo o de, nos trajo la cigüeña de París. Claro, plop, apareció Argentina, listo. Claro, de casualidad, por ejemplo, acá aprendimos a hablar español porque, no sé, una gaviota española pasó por este territorio, se le cayó un diccionario español quechua, español azteca, y los indios aprendieron solitos y desarrollaron una cultura igual a la española de casualidad. Y un día dijimos, uy, somos países. Bueno, eso es un absurdo. Sí. Obviamente. Sí. Te voy a decir un poco, mirá, la primera gran fecha que tenemos todos en todo el continente es el 12 de octubre de 1492, ¿no es cierto?, hace más de 500 años, nos unificamos todos en un solo gran país. Pero bueno, en 1516 Solís descubre el río de la Plata. Pero veamos una fecha que yo creo que es muy importante. Sí. La de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, ¿te acordás? Bien, sí. Entonces, le dan vuelta a la tierra, ¿no es cierto?, y dicen, uy, es redonda nomás. Sí. Hace poco, ahí estábamos mirando, que el rey dijo que es la mayor epopeya de la historia. ¿Coincidís? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Wow, bien. Es mucho más importante que la llegada del hombre a la luna. Mirá, posta. Bien. Bueno. Porque cuando se fue a la luna, si bien, contaba a Neil Armstrong, que ellos decían, tenemos un 50% de probabilidad de alunizar bien, pero ya tenías tú la información previa. Ni hablar, sí. Habían ido varias misiones a Polo, habían dado la vuelta, habían tirado objetos a ver si la tierra era sólida, ¿viste? Había fotografías, si había elegido el lugar exacto y todo. Acá era, chicas, largarse a navegar a la buena de Dios y a ver qué salía, Pato Gallareta. Los españoles se caracterizaron siempre por su coraje. Bien. Acuérdate que los ingleses decían, si prima la sangre española va a ser difícil la guerra de Malvinas. Y acuérdate que estuvimos a punto de derrotarlo, lo reconocieron los generales ingleses. Dos días más y nos íbamos. Sí. Así que, pero vamos a esta fecha. Dale. Vos sabés que sobre fines por noviembre, más o menos, 1519, zarpa la expedición de Fernando de Magallanes, que era portugués. Pero acuérdate que los portugueses y los españoles prácticamente son... Chancho de mí. Son el mismo pueblo divididos artificialmente, un poco como uruguayos y nosotros. Sí. ¿Es cierto? La cuestión es que este navegante portugués, por lo menos el rey de Carlos V, se lanza a buscar el paso hacia Oriente, que Colón intentó, pero no lo encontró. Claro. Entonces, empiezan a navegar, navegan, navegan, salen de... por el río Guadalquivir, terminan llegando a... en su momento primero tocan, en diciembre tocan lo que hoy es Brasil. Uh-huh. Y habían pasado primero por las Canarias y la de Cabo Verde, Costa de Sierra Leona, que es una zona que se conocía. Pero ahí se largan a cruzar, llegan a Brasil. Luego, a principios de 1520, pasan por el río de la Plata, que había sido descubierto por Juan Díaz de Solís en 1516. Uh-huh. Pero, siguen viajes. Es decir, hasta ahí, digamos, España sabía más o menos que había, que había tierra. Claro. Pero la cuestión es encontrar un paso navegable hacia Oriente, que había intentado por el río de la Plata, pero bueno, el río de la Plata termina en Paraná y en ningún momento llega al Pacífico, ¿no es cierto? Claro. Siguen y siguen navegando, eran cinco naves, más de doscientos hombres, tipos muy valientes. Claro. Y llegando ya a fines de marzo de 1520, avistan lo que bautizan como Bahía de San Julián. Uh-huh. Exploran un posible paso, ahí no hay nada, pero dicen, bueno, ya que viene el invierno, no podemos seguir navegando en el invierno hacia abajo, porque nos vamos a congelar, veían que a medida que bajaban, bajaban las temperaturas. Entonces decían quedarse allí hasta la primavera. Paisaje inhóspito de aquellos. Hubo que racionar víveres, hubo descontento en la tripulación, algún tripulante que tuvo que ser sometido a juicio y ejecutado. Eran zonas muy, muy difíciles, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero la cuestión que, ¿cuál es la importancia de Bahía de San Julián? Que el primero de abril, que es el día que recalan, coincidía con el domingo de Ramos. Ajá, bien. Y Fernando de Magallanes dice, bueno, acá hay que celebrar misa. Entonces se celebra la primera misa en territorio que luego fue argentino. Primero de abril de 1520, en Bahía de San Julián, provincia de Santa Cruz, se celebra la primera misa un domingo de Ramos, que es el día en que Cristo, viste, entra en Jerusalén, arriba de un burrito, y la gente le va tirando Ramos en el camino, y lo aclama como el rey de reyes, el dios encarnado. Una semana después le están crucificando, los pueblos son así, son volátiles, diferentes, pero así se celebra el domingo de Ramos. Ajá. El sacerdote Pedro de Valderrama celebra esta primera misa. En ese lugar, en Bahía de San Julián, hay un monumento. Ajá. Bastante austero, pero hay un monumento a este primer hito en la historia argentina. Así que estamos ya cumpliendo el primero de abril, que creo es domingo, o lunes, se está cumpliendo el domingo. El domingo. 498 años, ¿eh? Así que en el 2020 podemos decir que Argentina cumple 500 años de historia. Claro, sí. Eso sería fundamental. Y esta es la fecha que uno tendría que... ¿Por qué? Porque como alguna vez les conté, chicas, las naciones se definen por un ideario espiritual o ideológico, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Los chinos, bueno, por el comunismo chino. Los soviéticos, o sea, el hombre nuevo soviético. Sí. Pero Hispanoamérica y nuestra Argentina se definen por la identidad cristiana de su pueblo. Eso hace la creación de las leyes, la creación de la educación, la creación de la cultura, etcétera. Obviamente que eso está muy atacado, muy disminuido y demás, pero ese es el origen que podemos decir de nuestra patria. Muy interesante porque vos pensás que eran hombres muy valientes, era muy difícil. Claro, me imagino la cantidad de víveres que deben haber tenido que llevar para... Y la cantidad que se les acababa y que luego no encontraban, ¿eh? Sí. Entonces, vos pensás que de ahí, de ese lugar tan inhóspito, que toman contacto con aborígenes. Claro. Se les acercan a algunos indios patagones, toman contacto con ellos, a los patagones les llama la atención el sacerdote, se queda con ellos un tiempo, aprenden las primeras oraciones y queda un principio de encuentro y de entendimiento entre los españoles y esos aborígenes. Y lo miraban con curiosidad, ¿cierto? Fue una mutua curiosidad porque a los españoles les llamaba la atención la altura de los indios. Claro, que eran muy enanitos los españoles. No sé, y ponele que ponerle el promedio fuera un metro sesenta y cinco, se punta como mucho el del español y el de los indios patagones estamos hablando de un metro ochenta y cinco, ¿cierto? Sí, hay una diferencia. Había una diferencia muy, muy importante, ¿no es cierto? Así que, bueno, luego seguían navegando y en noviembre, el primero de noviembre, que coincide con el Día de Todos los Santos, cruzan el Estrecho de Magallanes. Por eso a ese estrecho se le pone Estrecho de Todos los Santos, que era un laberinto. ¿Vos sabés cómo iba? Iba una nave y se adelantaba. Navegaba un poquito, volvía y decía, bueno, hasta acá se pudo seguir. Y así iban pasando de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que lograron llegar al Pacífico. Claro. En llegada del Pacífico no te imaginás el alivio que fue para esta gente. Diciendo, bueno, menos mal que este laberinto en algún momento terminaba. Estoy viendo el recorrido y es un rollo ahí entre islas y cosas que... ¿Viste lo que es ese mapa? Es muy terrible. Hay que buscar, ¿sabes cuál? El mapa bicontinental argentino. Porque Argentina está en dos continentes, en América y en Antártida, ¿no es cierto? Hay un mapa bicontinental que fue impulsado por el profesor Lemos, que es un suboficial del ejército argentino, que lo hizo con los diputados de Tierra del Fuego, que es muy interesante y muestra cómo es la verdadera Argentina. Por eso en realidad el centro geográfico queda por Tierra del Fuego, en realidad. Claro. Tomás desde Jujuy hasta el centro del Polo Sur, ¿no es cierto? La cuestión es que la expedición de Magallanes del Cano no estuvo limitada en contratiempos, al contrario, tuvo muchas dificultades. No descubren Tierra firme por mucho tiempo, así que terminan comiéndose hasta ratas y cinturones, pero terminan llegando en algún momento a Filipinas. Ahí toman contacto con los indios, que los proveen de alimentos, les resultan también, era muy interesante el encuentro entre dos grupos muy diferentes, entre una tribu que veía a hombres que navegaban arriba de lo que les llamaban montes flotantes, ¿no? Cosas que esas flotaban tan grandes, que podían llevar gente arriba, ¿no? Les llamaba mucha atención. Pero había una tribu media violenta que los ataca y lamentablemente Magallanes fallece. ¿Qué pasó con esos hombres? Los hombres, que habían zarpado 216 hombres, llegan solo 18, tres años después, en julio de 1522, y otros cuatro llegan en 1525, así que algunos tardaron tres años y otros tardaron seis años en volver a España. Pero, gracias al coraje de Fernando de Magallanes y Sebastián el Cano, el mundo dejó de ser inconexo. Los pueblos empezamos a saber que formamos parte de un mismo planeta y eso permitió empezar a conocernos y a comprendernos unos a otros. Pero solo 18 hombres. Por eso el nombre de la fragata de la escuela, el buque escuela de la Marina Española, la fragata Sebastián el Cano, que tantas veces la hemos visto aquí en el puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto? El mismo rey, Felipe VI, hizo su viaje en la fragata, siendo príncipe de Asturias, ¿no es cierto? Que estuvo acá en la Argentina, en el viaje de la Sebastián el Cano, cuando era muy jovencito, y acá la Marina de Guerra le dio el título, el grado honorario de guardia marina de la Armada Argentina. Así que el rey de España es oficial de la Marina Argentina, oficial honorario de nuestra Marina también. ¡Miré qué bien! ¡Guau! ¡Qué vuelta al mundo que nos has hecho dar, Patricio! Así que, ¿querés que te cuente un poco? Mirá, hay un poema muy lindo. ¿Tenemos dos minutos? Estamos recortos, y lo decís así, al palo. Lo digo, rapito. Es la carta fundacional de la Argentina, ¿eh? De dos años más vamos a cumplir 500 años. Y te lo hago rapidito. Dale, dale. Dos minutos. Todo es sur en la tierra, en el mar o en el aire. Sureña las jarillas recamadas de abril. Meridional el molle, las retamas, los tac cactus, inaugurando verdes alineando un pretil. Todo es sur sobre el agua, la garza fugitiva, fundando con sus alas los senderos costeños. Mediodía el paisaje soleado de gramíneas. Son australes los talas, sufridos y abajeños. Lo vería sin somnes. Ven llegar cinco naves. Las mira el horizonte de San Julián al este. Las ven los cormoranes, con milenios de asombros, y el patagón bravío que impacienta su oeste. La nau capitana lleva ancla en su casco. Trinidad, la palabra que le marca un destino. El mesana flamea la bandera de España, y el mástil de proa rosa un cielo argentino. Bajan aquellos hombres como bajan los héroes, marcialmente callados, superando pesares. La cicatriz por Yelmo, cuando hasta el alma hiere, la dura peripecia clavada en los hijares. Magallanes, quién sabe si cayó de rodillas. Se añoró en Sanlúcar sus pueblerinos tramos. Junto a un mapa sin borde, su antañón calendario, le marcaba la fiesta del domingo de Ramos. Como aquel que bendice los soplos de los vientos, su mano trazó el sitio del mayor abordaje, el altar con la cruz, el sagrario, los sirios. Un repablo de océano hecho espuma y celaje. Imagino los brazos que acarrearon las piedras, mojados de salitre heridos del casquijo, para dar forma al ara de gólgota y de mesa, erigiendo en la cima austero el crucifijo. Pedro de Valderrama se reviste despacio, se recuerda muy joven en su hogar esijano. El cíngulo lo aferra, la cazulla lo inviste, se inclina con un beso sobre el misal romano. Con tritos, genuflexos, marinos o soldados, veteranos de hazañas contra el moro tenaz, contemplan la hostia blanca, la contempla el nativo, forman arcos de olivo sobre esa patria a grasa. Algo que ahora llamamos lágrimas de alegría y que entonces fue estío mojando las acacias, retumbó en el desierto ante el primer pan vivo al itemiza a esto, decían Teo, gracias. Chicas, espero que te haya gustado. Gracias. Mirá, compuemos ahí todo la columna, me encantó Patricio, gracias. Chicas, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y como siempre esta nota la podrán escuchar en Facebook, Historia con Patricio Lons. Así es, estará seguramente en la página y ahí un montón de historias más, podés buscar, así como suena, Historia con Patricio Lons, nada más ni nada menos. Patricio, te mandamos un abrazo muy grande, gracias. Cariño para todos por allá. Adiós. Gracias. 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 Gracias.